Cuando yo te vi, a mi se me paró, el corazón me dejó de latir Quiero que estemos solos, por ti me descontrolo, discúlpame mi amor, por esta invitación Vámonos al baño, que nadie nos está viendo, si no me conocen, vamos conociendo Sé que suena loca, no me gusta tanto, estar un día más sencillo no me aguanto Vámonos a la luna, vámonos para el cine, vamos a darle un beso que nunca se termina Si quieres algo serio, hay que ver mañana, si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana, tranquila, hay que ver mañana Si te vuelvo a ver, si me vuelve a parar, la respiración, verte bailar Si tú sabes que te gusto, ¿por qué te haces tan loca? Cuando yo te miro, te mueres la boca, yo solo quiero verte bailando sin ropa En la misma cama, en la misma nota Vámonos para el baño, que nadie nos está viendo, si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loca, no me gusta tanto, estar un día más sencillo no me aguanto Vámonos a la luna, vámonos para el cine, vamos a darle un beso que nunca se termina Si quieres algo serio, hay que ver mañana, si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana, tranquila, hay que ver mañana Decirla que la vida va veloz, igual que tu ex, que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos, te calientas sola, así ponen dandy clothes Tranquila, poco a poco me conoces, por ahora quiero verte en todas las voces Si me dejas de las vueltas dentro y cruces, ya tú estás caliente y todavía no son las doces Solo en tu boca, yo quiero acabar Todos esos besos, yo te quiero dar Ah, 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 ah